El poco barro Sé que va a llover porque está tronando Y yo veo los cerros que están muy oscuros ¿Qué será de mí? ¿Me has engañado? ¿Qué será de mí? ¿Y hoy metas conmigo? Quisiera beber, olvido esa pena Quisiera irme lejos pa' no recordarte Pero estando lejos, ningún amor llena Ningún amor llena lo que tú vaciaste Y es que nuestro amor se terminó Porque la gente, porque la gente Y es que nuestro amor se terminó Porque la gente, porque la gente Ahí pudieron más que tú Ahí pudieron más que yo Ahí pudieron más que tú Ahí pudieron más que yo Para la niña más linda de Barranquilla Y a Jai, Jai, Jai Jai, Jai, Jai Jai, Jai, Jai Jai, 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 Jai Yo miro los cerros y los veo cerquita Y una morenita que me erice el pelo Porque ella es tan pura como la neblina Esa brisa fresca me trae tu recuerdo Si voy por las calles yo siento tu aroma Me acuesto de noche pero no duermo Quisiera llorar y mi alma te llora Y es que nuestro amor se terminó Porque la gente, porque la gente Y es que nuestro amor se terminó Porque la gente, porque la gente Ahí pudieron más que tú Ahí pudieron más que yo ¡Ay, pudieron más que tú! Ahí pudieron más que yo Ay, pudieron más que tú, mi amor, ay, pudieron más que yo, mi reina Ay, pudieron más que tú, mi amor, ay, pudieron más que yo, mi reina Pudieron más que tú, pudieron más que yo Pudieron más que tú, pudieron más que yo Gracias.